¿Estás escuchando? Hola Fanfa, yo soy el patrón R.D. Tigres, es por el Ence, FM Promuson, la vuelta que está rompiendo, te lo digo yo, el chamaquito de, ha sido un desorden, con todos los cueros, ha sido un desorden, enjuidero, estamos prendidos, ¿qué fue? Fue Leo que dijo, que lo que FM Promuson, te lo dice, el que sabe de lo de Embox, ya tú sabes que no se diga más, y si él lo dice entonces, fue Leo que dijo. El Blest SR, Renault Bulto, el Blest SR, el Blest SR, B larga, L, E, doble Z, atento a mí, doble Z, 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 ok, vamos allá, el Fantástico RD, el Blest, verso el Blest, y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Bueno, yo voy a inaugurar, con los audífonos de 600, diablos, que crack, oye tú no vas para más, ¿tú te atreves a decir de verdad que tú eres rap? Yo no voy a decir, diga que tú eres rap, pero está claro, yo te explico la verdad, mi loco, tú pícate una zanja, enfoque eso naidi, que el licu de naranja. El licu de naranja, tranquilo, que él no conoce en pantas, él no conoce en pantas, entonces, ¿por qué Jordan ahí te entanga? ¿Por qué Jordan ahí te entanga? Primera vez que veo un naidi, que con dos llantas, con dos llantas, tú tienes como una barriga de dos plantas, una barriga de dos plantas, lo que pasa es que tú sabes que en el trato no me aguanta, tranquilo, porque soy volanta, yo te choco de primera y en la segunda no me aguanta. La segunda no me aguanta, mírale el pecho, una más te planta, mírale la teta, tú sabes que tu cago parece un cartucho de copeta. Mira, un cartucho de copeta, esto que estoy abierto no es ni nada, mi loco, respeta. Eh, conmigo no te metas, esto arretico yo lo vi, a 300, el aduante. Ellos no son a 300, son a 150, quédate tú tranquilo, tú pagaste la cuenta, ellos cortaron tu par de pesos, ¿y tú sabes que cortaron eso? No hay una funda vacía de palitos de queso. Una funda vacía de palitos de queso, tranquilo, porque en esto yo lo rezo. Esto es un proceso, como lo recuerdo cuando no tienen cuarto, sin cerquillo, ¿qué hay, por mío? ¿qué proceso? ¿qué proceso? Yo no tengo cerquillo porque no quisiera tapar de peso, estaba muy rápido pasando un proceso, yo te doy una trompa que tú lo sientes adentro de los huesos. Mira, el loco invierte, por eso que tú no avances, en tu flow tú no inviertes, tú te quedas atrás, se le abrigo a tu hermana, entonces el poloche de tu mamá. ¡Wow! Pero con el nami loco me puedo burlar, ponte un sustain, yo tengo el poloche de mi mamá y eso tú lo hallaste en un contén. Mira, yo lo hallé en un contén, pero están duros, no como eso. Ay, qué bien. Esto está como en diciembre, nuevo noventa no, cuatrocientos, por siempre. Mira, FM, yo no me quillo, enfócame la cámara, todo el mundo sabe que yo soy un bonitillo. Hay algo que yo no me quillo, enfoque esos tenis, un vive siente granadilla. ¡Fuck you! En tres, dos, uno, tiempo. ¿Por qué él no con olambe? Le voy a dar un dato, paquete de calambre. Él no con olambe, tú sabes qué hacer la mujer cuando se llega al coro, se embala. ¿Y qué fue lo que tú dijiste? Me confundí. ¿Hace que tú quieres decir los chistes? Nari de copeta. Cuidado si tú me puyas un ojo con esa copeta. Mira, ¿tú sabes lo que son dos copetas? La saliva que tú tienes en el trato tirándome, la creta. Ay, mi madre, ¿cómo fue esta? La cadeneta de doscientos. ¿Qué molesta? Ellas pueden ser a doscientos y tú con el coco te vas así, nada más aguantando el viento. Aguantando el viento. Mira, con un saco yo no he costado. Bueno, yo lo que te voy a decir la verdad, yo prefiero estar vivo, pa' con un rayo me mate de maldad. Así, con ese cuello, bajo un rayo. ¡Upp! Estrello, te quedas así. Un rayo me va a matar. Tú no da nota, yo te explico la verdad. Allá es lo que te quiero improvisar. Tú no da manota que ese moreno que está allá atrás. ¡Eh, no lo que está allá atrás! Tú sabes que lo guapo, tú sabes que lo guapo, por en esta puerta viene a tirar prima dura que te voy a matar yo. Dale pa' allá, sigo yo. Tranquilo, porque el flow lo tengo yo. Oye, es que el negro te burló. Tiene que estar pendiente a mí porque tu rival soy yo. Mi loco, mira, la creta. Tú estás claro, mi hermanito, que te voy a montar la neta. A este yo le voy a montar la neta. Empócale la barriga de este, un almacén de manteca. Sí, de un almacén de manteca. El suelo como bien, no pasó hambre como tú, buena feca. Tranquilo, el loco se respeta. Ahora mismo viene el free, me voy a poner y te voy a dar tu galleta. Claro que tú me vas con galleta. Oye, a este, claro que tú estás gordo. Comiendo con este. Con tu bola. Un cocotazo que te parto la bola. Mira, yo como caviar. Gracias a mi empresa, lujos, me puedo dar. Y yo puedo andar en Punta Cana con un saco de cuero. Tú allí, en Napa. Claro que come caviar, caviar de ratones. Claro que me voy para los hormones. Yo estoy comiendo, vainasana camarones. Y ese es tu casa, tati, que berenjén y molondrones. Dice, berenjén y molondrones, dame la mente tuya. Porque el loco la pone. Oye, porque te doy tu troncone. ¿Tú sabes por qué tú no sales conmigo? Porque no compone. Claro, porque no compone. ¿Y qué es lo que dice este alcafone? ¿Qué es lo que dice este alcafone? Si en la nevera de este no hay reuniones de ratones. Nada, reuniones de ratones. ¿Tú sabes lo que hay en tu casa? Reuniones de jurones. De tan grandes que son, como tú, que pasan hambre. ¿Tú lo que eres un lambón? Claro que yo soy un lambón. Hablamos ahorita. ¿Tú estás claro que tengo la dinamita? Sí. Yo tengo la dinamita. ¿Tú sabes qué es la nevera de este? Dice, jugola con masita. Ah, jugola con masita. ¿Hay algo? Tranquilo, porque en esto no me envalo. Yo te disparo. ¿Tú sabes lo que hay en la tuya? Pabas rey, jugola de pabas. Esta barriga que tú tienes, tiene muchas gigas. Tienes que quitarlo. ¿Y qué es lo que digas? Tú tienes muchas gigas. ¿Tú sabes lo que tú pareces? Un pan de agua con hormigas. Ah, un pan de agua con hormigas. No te equivoques. Tranquilo, porque le agresa el socoque. Ah, yo te pongo a coger trote. Yo te pongo a coger trote. Y tú tiro. Tranquilo, no te equivoques. Ah, tranquilo, no te equivoques. Tú no lo anotas, yo no voy a coger trote. Yo no voy a coger trote. Yo prefiero rapear solo con la cota que tú tienes en el cocoto. Oh. Tranquilo, con negro vino, un lingote. Ese color oro, llego a blanco. Ay, qué bobo. Mira. Oro blanco. Que yo no me empanto. Oye lo que yo tengo a decir. Yo tengo oro encima y esto es una finca de ajo enjolí. Pero nada más es la mente tuya. Tú cargas oro, nada más es la mente tuya. Nada más es la mente tuya. Como también, que son lentes que te dan bien en la mente la mente tuya. Oh, fuck you. Óyeme bien, capuemos, chico. Ofecha pública. Tú una vez ibas a un rayo y tú te pusiste un bling bling y jálate cuatro caballos. Cuatro caballos, porque tengo fuerza. Tranquilo, porque el loco la conversa. El loco vino a la fuerza. Mientras que tú no eres nada, una mierda, qué problema. Mira, eso es para que todo pase. Tú está claro que te voy a dar la base. Yo a ti te desmayo. Es bueno usar sus tintes, pero nunca usar aceite de gallo. Muy duro, muy duro, muy duro. Señores, activen la campanita. Activen la campanita. Suscríbanse si no están suscrito. ¿Quién es? ¿Quién es? FM en la casa. Es el canal de FM. Iñito Freestyle. Iñito Freestyle. Síganlo ahí. Síganlo, muchachos. Suscríbanse. Activen la campanita. Estamos ready. Y nos fuimos. Ha sido salicídico, ha sido moniático. Y ha sido un placer. Diablo, qué despedida, compay. Aquí estamos con Tinjo y RD. ¿Qué es lo que? Los tigres míos que son de uno, que no son de dos, que apoyan gallina, gallo, pobo, real, ganso, betrú, terodátilo, toda la maldita vaina. FM Producio. FM nunca M. Para que no te queme. Tienen que llegar a la página, suscribir, si no le like y comentar. Y hacer toda la maldita vaina. Su madre, estamos desacatados. FM Producio. Oye, que loco, que loco, que la vuelta FM Producio. FM Producio. Que la vuelta, tú estás claro, no te hagas ni 8. No te hagas, hay, 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 hay. No te hagas el cielo. No te hagas, hay, hay.